Diego, ¿crees que si hay una escalada nuclear por fin India y China condenarán a Rusia o seguirán con su abstención? Vamos a ver, vamos a tratar un poquitín este escenario, que a mí me tiene un poco preocupado la verdad. Entonces, para que se de este escenario lo que tiene que suceder es que Rusia esté al borde de una derrota muy importante. Ya no hablamos, os he dicho que estas de victorias ucranianas, esto de Lima no es estratégico. Esto por ahora tiene un valor táctico y operacional si queremos, pero esto por sí solo no va a tener valor estratégico. Ahora bien, Severodonets y Lysitschens ya pueden tener cierto valor estratégico. ¿Tanto como para llegar a la escalada nuclear? Puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Donetsk y Lugansk, las ciudades, no los Oblasts, probablemente sí. ¿Mariúpol, Gersón, Zaporilla, Melitopol? No lo tenemos claro. ¿Crimea? Muy probablemente sí. Entonces el problema, tenemos toda una zona gris en la que Gersón, Melitopol, Mariúpol, Donetsk, Lugansk, Severodonetsk y Lysitschensk pueden ser o pueden no ser lo que provoque una escalada atómica. Y sabemos que seguro o muy probablemente Donetsk, Lugansk y si fijo Crimea van a dar lugar a una escalada nuclear, ¿no? Por ahora ninguna de estas ciudades está a tiro de los ucranianos. No aún quedaría mucha campaña. Pero sigamos al punto de que algunas de estas puedan caer o caigan efectivamente. Tengamos un gran desgaste del ejército ruso. Y un ejército ruso incapaz de proseguir la guerra. O un Putin que no se siente capaz de llamar a mucha más gente. O incluso un Putin que ve que ese millón de soldados va a ser insuficiente. O incluso que piensa que es mejor una escalada nuclear que mandar a un millón de soldados al frente. Entonces empezarán a moverse las cosas. Ya en esta declaración Putin ha hecho un gesto muy importante. Que es lo de decir que él llama a Ucrania a negociar, pero que esos territorios ya no pueden salir, digamos, de Rusia. Es decir, que esto lo admite en un discurso público y tal. Es un síntoma de debilidad. De que ya no puede derrotar a los ucranianos. Como se ha dado ya cuenta a todo el pueblo ruso, ¿no? Entonces esto ya es un punto, un primer gesto interesante. Si los rusos quieren iniciar la escalada nuclear, yo entiendo que si no son imbéciles, con todo mi respeto, pero si no son idiotas, lo primero que tienen que hacer es hablar con los indios y los chinos y pedirle a esas potencias que, por favor, presionen a Occidente y a Estados Unidos, especialmente India, para que éste a su vez presione a Ucrania para que se siente a negociar y haya un alto el fuego, ¿no? Entonces los diplomáticos rusos hablarían con los indios y con los chinos para que presionen mucho, advirtiéndoles tanto a indios como a chinos que si no Rusia se está planteando efectuar una escalada nuclear. Bien. Entonces esto ya son gestos serios. Si en Occidente no se toman en serio, bien porque se cree que es un farol de Putin, bien porque se cree que aún se le puede apretar más, bien porque el Estado Mayor de la Defensa estadounidense ha calculado, ha hecho sus modelos teóricos y calcula que puede ganar una guerra nuclear a Rusia gracias a los escudos antimisiles y porque tienen información privilegiada sobre cómo es el arsenal nuclear ruso, que resulta que está mucho peor de lo que pensábamos, y porque tienen preparados unos ciberataques y tal que van a dejar a una parte importantísima, los sistemas de guía, de los sistemas de comunicaciones, de las fuerzas nucleares rusas, fuera de combate desde el momento uno. Por cualquiera de estos factores, seguimos adelante en la escalada. Entonces, Rusia empieza a hacer gestos, declaraciones de Mediev, declaraciones de Putin, declaraciones de Sergei Lavrov, intensa actividad diplomática, todos estos indicios, si queréis apuntároslos, porque esto es lo que va a preceder a una escalada nuclear. Y vais a empezar a ver cómo va sucediendo, ¿no? Cómo el semáforo que está en rojo se va poniendo todo esto en verde, ¿no? Entonces, lo primero, juegos nucleares, ¿no? Por ahora todo, ¿cómo lo llaman? Flexing muscles o algo así, ¿no? Bueno, estirar los brazos y empezar a mostrar tu fuerza, vamos a decirlo así, ¿no? Como hinchar el pecho, por así decirlo. Entonces, bombarderos nucleares haciendo ejercicios militares, las fuerzas haciendo pruebas de que los sistemas de comunicaciones funcionan, los sistemas de silos, los sistemas de lanzadores móviles desplazándose por toda Rusia y alcanzando posiciones de disparo, en fin, en los submarinos nucleares saliendo de sus zonas seguras, por así decirlo, para acercarse a posibles puntos de lanzamiento, en fin, todos estos gestos. A continuación, si no quieren pisar mucho el acelerador, deberían hacer una prueba nuclear demostrativa, rompiendo el tabú de hacer pruebas nucleares y haciendo la prueba nuclear en un territorio deshabitado, en Rusia, incluso en Kazajstán, algún país que consienta, y, bueno, pues haciendo una detonación nuclear de lo que sea. Puede ser cualquier tipo de cosa. Yo entiendo que, llegado a este punto, o sea, mi opinión personal es que, llegado a este punto, Occidente, o como mínimo desde el punto de vista español a Occidente, le interesa que se ceda ya. Es decir, que se alcance un acuerdo, que Rusia ceda, que Rusia va a perder mucho, que igual Rusia tiene que perder Transnistria, que Rusia va a tener que ceder mucho, pero se le va a dar una opción real de acabar la guerra, ¿no? Y se le va a forzar a Zelensky, quiera o no, a cumplir. Y si no, se va a exponer a quedarse sin apoyo, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es mi posición. Porque entiendo que los objetivos están logrados. Es decir, Putin no va a volver a vivir el tiempo suficiente como para lanzar la invasión de nada. Es ya un hombre mayor. Reconstruir el ejército ruso va a costar 10 años. Los efectos en la población de Rusia pueden ser muy importantes a largo plazo porque el gran ejército rojo, el liberador de Berlín y tal, puede ver hundido su prestigio y su imagen ante el pueblo ruso por sus derrotas, por haberles conducido a una guerra de este tipo. Entonces, la amenaza rusa ya no existe. Rusia no solo no tiene capacidad de avanzar ni en el Donbass. Obviamente no tendría capacidad ni de avanzar en Estonia, ni en Polonia, ni en ningún otro país. Por tanto, Rusia está destruzada, sus objetivos políticos completamente mellados, se expone a un aislamiento internacional aún mayor. Se le han visto los límites a la alianza con China. China está dispuesta a dar cierto apoyo, pero siempre y cuando no la perjudique a su estrategia. Y eso supone que no están dispuestos a apoyar militarmente a Rusia. Por tanto, una Rusia debilitada e incapaz de alcanzar más objetivos. Se le cede una parte pequeña del territorio ucraniano, muy por encima de las expectativas que cualquiera hubiéramos tenido antes del 24 de febrero, y todos contentos. Ucrania puede tener que ceder a algunos territorios y ya está. Si pasamos de esto, si una vez se produce una detonación nuclear demostrativa, no cedemos, empiezan, para mi gusto, los grandes riesgos. ¿Por qué? Porque obviamente las bolsas van a ser así. El interés del bono a X años para financiar la deuda pública de todos los estados del planeta, de los occidentales y del resto, va a ser así. Es decir, el coste de la vida, de los productos, el pesimismo, en fin, toda una serie de cosas van a apoderarse de la economía, con lo que, bueno, ya de entrada vamos a empezar a vivir vidas mucho menos prósperas, por así decirlo. Por tanto, ya de entrada el coste económico, vamos, desde luego a mí como español que mis intereses de seguridad están en Europa, están en frenar a un Putin que para mi gusto ya está prácticamente frenado, ha fallado en todo, están logrados y por eso no merece la pena, ya digo, pisar más el acelerador. Ahora bien, si tras una prueba nuclear demostrativa no se cede, entonces vendrá el primer ataque nuclear. El primer ataque nuclear, si quieren contener mucho la escalada, los rusos empezaría con artillería nuclear. Entonces estaríamos hablando de un proyectil del tamaño de una mesa, más o menos, incluso más pequeño, de una pequeña mesa de despacho. Un proyectil de este tipo puede usarse contra una presa, puede usarse contra una central nuclear, contra una ciudad, contra una aldea. No es capaz de destruir una ciudad entera, simplemente es un proyectil que puede destruir, pues, una cosa, ponle medio kilómetro, alrededor de medio kilómetro lo deja bastante arrasado, pero el resto, ok, entre comillas, ¿no? Se dispararía, pues, de una pireza probablemente de tipo 2S7 Malca o Mesta S, principalmente. En este momento la OTAN y Estados Unidos tendrían un grave dilema. Primero, es probable que se abrieran fracturas dentro de la alianza. El eje franco-alemán posiblemente no estaría dispuesto a proseguir con esto o empezaría a plantear una fuertísima resistencia y, sin embargo, tendría que planificarse una respuesta coordinada de la OTAN. Yo creo que a la OTAN no le conviene llegar a este punto porque van a empezar a surgir grandes brechas y van a dificultar dar una respuesta coordinada y conjunta al bombazo nuclear. Pero también es cierto que puede suceder lo contrario, es decir, que se vea que hay que darle una respuesta sólida y unida a Putin ante este bombazo nuclear. Lo que sí que es cierto es que probablemente India y China van a quizás aislar a Rusia. No obstante, dependiendo, si los rusos han contado con indios y chinos previamente y han intentado juntos presionar a Occidente para abrir negociaciones y tal, entonces puede ser que los chinos y los indios sean más comprensivos, entre comillas, y aunque establezcan sanciones, no aíslen completamente a Rusia. Ahí puede haber una gradación dentro de la postura china-india, pero en todo caso no cabe duda de que habría sanciones muy fuertes y que esto sí sería un momento de aislamiento para Rusia porque nadie o casi nadie va a aceptar eso, porque se rompe el tabú nuclear y se usaría por primera vez el arma nuclear. Bien, entonces las consecuencias para Rusia serían muy duras, más aún de lo que puedan ser ahora ya las sanciones y de lo que van a ser a largo plazo. Una vez lanzada esa bomba atómica y suponiendo que la OTAN sea capaz de orquestar una respuesta organizada, en ese caso la respuesta de la OTAN va a ser muy comedida, va a depender de la cabeza nuclear que arrojen los rusos, pero mi entender es que lo más probable es que la OTAN organice una gran campaña aérea sobre los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, incluyendo posiblemente Crimea. Entonces, veríamos varias alas aéreas de combate y quizás varias flotas de la OTAN adentrarse en el Mar Negro y empezar a atacar y arrasar las fuerzas rusas situadas entre Gerson y Donetsk. Y esto sería ya un primer momento de conflicto y de probablemente muy duros combates aéreos porque recordemos que la fuerza aérea rusa ha conservado el grueso de su aviación de combate. Y sobre el Mar Negro, pues la situación es distinta que sobre el territorio ucraniano, donde está lleno de defensa aérea. Suponemos que la acción o la reacción OTAN sería algo así, pero realmente no lo sabemos. Puede ser que tras el bombazo nuclear se presione Ucrania para que cede y negocie. Puede ser que tras el bombazo nuclear simplemente se envíen unos destructores para que realicen varias salvas de misiles sobre ese territorio anexionado por parte de Rusia. Puede ser que haya mil y una cosas. Puede ser incluso que Estados Unidos decida empezar ellos también a, como hemos dicho, sacar pecho y movilizar a su arsenal nuclear para hacer ver a Rusia que están dispuestos a utilizarlo. Probablemente en esos momentos también veríamos en acción ejercicios con los escudos antimisiles para demostrarle a Rusia que corre el riesgo de querer lanzar un primer ataque y que muchos de sus misiles sean derribados. Incluso se puede hacer algún ciberataque sobre los sistemas satelitales de guía de la fuerza nuclear de misiles rusa, sobre los sistemas de comunicaciones, de coordinación de los centros de lanzamiento de misiles nucleares de Rusia, para hacerles ver que su infraestructura para realizar una guerra nuclear está comprometida. Puede haber aquí mil cosas, ¿no? Si este escenario no da pie a una negociación, pues aquí ya muy mala cosa. Yo entiendo que una vez se llega a esto, obviamente, se obligará a Ucrania a ceder y punto. Si va más la cosa... Joder. Si va más la cosa... Pueden pasar... Dios sabe lo que puede pasar, ¿no? Puede ser que Ucrania acabe arrasada, que después del primer proyectil de artillería nuclear venga el siguiente y venga el siguiente. Puede suceder que incluso las próximas ofensivas rusas se acostumbren a ser apoyadas por fuegos nucleares en vez de por fuegos convencionales. Es un escenario... Yo creo que no se debe llegar a ese nivel, a ese punto en ningún caso. Creo que el mayor punto de presión al que se debe llevar a Rusia es como mucho que haga una prueba nuclear demostrativa. Pero de ahí no debe pasar. Ahora, ¿que vamos a vivir una escalada nuclear? ¿Y que va a ser una escalada nuclear seria? Ahora no hay que esperar. Pero como digo, si los ucranianos siguen avanzando durante los próximos meses, plantearos eso. Si seguís viendo que en mi canal, mes tras mes, Victoria Ucraniana, Victoria Ucraniana, Victoria Ucraniana, y empecéis a escuchar mucho palabras como Severodonetsk, Lysitschansk, Mariupol, Melitopol, Donetsk, Lugansk o Gerson van a caer, pues entonces sí es probable que acabemos viendo una posible escalada nuclear.